El Secretario de Obras Públicas del Estado, William Conrado Alarcón, dio a conocer las diversas obras que se estarán llevando a cabo en el municipio. Pavimentación, pozos recolectores de aguas pluviales, rehabilitación del Estadio Rojo Gómez y la obra del Parque Corazón de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, con una millonaria inversión para el beneficio de los islenios. Y también oficialmente, pues no a dar el banderazo porque él no usa esos términos, sino a constatar de que ya estamos preparados para iniciar la obra de pavimentación en diferentes calles de la ciudad. Entonces se va a hacer un recorrido para que él constate que ya comenzamos, son dineros de la pavimentación, del crédito que aprobaron los diputados hace algunos meses atrás. Y también, aunque no esté en la gira, los trabajos que vamos a iniciar, ahí en el Rojo Gómez, que ahí tuvimos un problema, que ya estaba preparado el proyecto, pero a iniciativa del mismo municipio, con la nueva autoridad y protección civil, se nos pidió demoler unas gradas que no estaban contempladas. Y entonces tuvimos que hacer un reajuste de presupuesto para poder cumplir, tuvimos que solicitar a la Secretaría de Cepiplan un poco más de recursos para poder cumplir con el proyecto que nos está pidiendo la ciudadanía. Y también, no se va a constatar, pero próximamente se comenzará la primera etapa de lo que es el Parque Corazón. Entonces son cuatro obras prácticamente que el gobernador viene a constatar que ya se está trabajando, que estamos a punto de iniciar. Estas obras en el Parque Corazón son 9 millones 755 mil pesos, en el Rojo Gómez son 4 millones 113 mil pesos, aquí en el Socavón son 8 millones 170 mil pesos, y en las calles son 16 millones 800 mil pesos. Esa es la inversión que hay para consumirla ahorita. Para Canal 10, Jorge Q, Imáquines, Iván Maldonado.